Las famosas fiestas de San Pedro en el Espinal siempre comienzan con un grito pueblerino que dice ¡Y, San Pedro! Ese 29 de junio, cuando la vieja banda de músicos irrumpe con sus instrumentos de viento, la gente parece poseída por un duendecillo fiestero y entonces se desborda en un jolgorio colectivo que sólo viene a parar días después. La primera noche, el cielo se ilumina y toda esta ciudad de tierra caliente. La segunda en importancia, en el departamento del Tolima, se dedica a contemplar durante horas y horas el estallido multicolor de castillos y fuegos pirotécnicos que copan el cielo por completo. Son las famosas noches del Espinal. La más fenomenal quema de pólvora que pueda verse en una celebración religiosa. Las fiestas del San Pedro en el Espinal empiezan todos los años en la Caimanera, un oasis que forma el río de la Magdalena en el trayecto entre Suárez y Espinal. El 29 de junio pareciera que amaneciera más temprano en este llano del Tolima, sembrado de sorgo, arroz y algodón, decorado en su zona rural por hermosas chozas de bareque y techos de paja. El Espinal es un punto obligado de visita cuando se viaja en la ruta Bogotá-Neiva. En el Espinal, al igual que en otros lugares del sur del Tolima, son también famosas las alboradas a las 5 de la mañana, matizadas con música de banda de pueblo. Señal Memoria. Imágenes y semillas para la historia.